Continúa la persecución a la iglesia en Nicaragua. La situación contra la religión en el país vecino se agudizó no solo con el cierre de medios de comunicación católicos, sino también con la retención en el Palacio Episcopal del Obispo Rolando Álvarez, a quien la Policía Nacional acusa de intentar organizar grupos violentos y lo mantiene sitiado desde hace más de 12 días. Este martes trasciende que una diócesis nicaragüense denunció la detención de uno de sus sacerdotes en medio de tensiones entre el gobierno y la iglesia católica. La tarde del domingo 14 de agosto fue detenido el presbítero Óscar Benavides. Representantes de la parroquia Espíritu Santo dicen desconocer los motivos de la detención. Por su lado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos afirmó que el sacerdote fue detenido de forma arbitraria. Benavides es el tercer sacerdote detenido en lo que va del año en Nicaragua y el noveno que se encuentra bajo custodia policial. Otros cinco sacerdotes permanecen sitiados en sus parroquias desde el pasado 4 de agosto. El gobierno de Daniel Ortega ha emprendido acciones contra la iglesia católica nicaragüense. Ortega tildó de terroristas a los obispos que actuaron como mediadores de un diálogo nacional. A la crisis que se vive en el país centroamericano, ahora se suman decenas de denuncias por reprimir la libertad de expresión y la libertad de profesar la religión, debido a la prohibición de adorar imágenes afines al catolicismo. Este es un informe para 11 Noticias.